recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano hola soy fernando cocuite barradas nací el 20 de mayo de 1910 en rancho de santa rita veracruz a los 19 años de edad quedé instalado en un sitio predilecto en los anales del béisbol de nuestro país al llevar a méxico a su primer triunfo grande en el plano internacional mi logro fue el 3 de abril de 1930 en los segundos juegos centroamericanos y del caribe celebrados en la habana cuba dejé en tres hits a los cubanos dando la victoria a méxico 2 a 1 a mi regreso de cuba firme contrato para jugar en los ángeles california en el club méxico el paso en 1931 en la liga de arizona tuve récord de 12 a 2 con nogales de arizona en 1932 me enrolé con el equipo fabriles de homobono márquez y en diciembre de ese año me lastimé el brazo de lanzar a partir de entonces me dediqué a jugar la primera base en 1935 me marché de nuevo a eeuu bateando punto 342 en la liga evangelina con 57 estafas de 1936 a 1944 exceptuando 1941 jugué en la liga mexicana con varios clubes soy inmortal del salón de la fama del béisbol mexicano clase 1939